Estimados profesores y entrenadores del Ecuador, quiero invitarlos para el día sábado 12 y domingo 13 de noviembre a un curso que junto a Fama Tenis desarrollaremos en el Club Buenavista de Quito. Estaremos tratando interesantes temas de táctica técnica, administración deportiva, aspectos psicológicos también a cargo de la especialista Ana María Llávar desde Chile. Así que los espero esos días para que junto a los hermanos Andrés y Felipe Alarcón podamos intercambiar buenas experiencias y conocimientos de este deporte que tanto amamos. ¡Nos vemos!